No sé qué hago aquí, si no estás A pesar de todas las situaciones que hice mal No puedan regresar, nunca te quise dañar Esa es la verdad, sí, no soy el único culpable Yo quiero más de ti, si no, no soy feliz No sé qué hago aquí, si no estás, ¿cuándo llego? Dime, ¿qué te pasa hoy? No puedo entendernos más Dime, ¿qué te pasa hoy? No puedo creerte más Ha pasado mucho tiempo y este amor ha perdido el control Te has pegado tu visión, esto ya no es lo mismo Sin cuidados ni atención, esto ya no es lo mismo Yo merezco lo mejor, esto ya no es lo mismo Es la emoción, más pura intención, no te vayas No, por favor, si te queda un besito de amor En ti, ¿qué es? En ti En ti, ¿qué es? En ti En ti, ¿qué es? En ti Esta situación, pero me tiene muy grave Si yo te descuidado, yo no estaré atento Pero somos dos los que estamos en esto Yo miro la luna, bendice, dice y predice Que en un futuro muy pronto estaremos juntos y felices Mira, mi nena, sintamos más emociones Recuerda, son las mejores, las reconciliaciones Dime, ¿qué te pasa hoy? No puedo entendernos más Dime, ¿qué te pasa hoy? No puedo creerte más Dime, ¿qué te pasa hoy? No puedo entendernos más Dime, ¿qué te pasa hoy? No puedo creerte más Yo miro la luna, bendice, dice y predice Que en un futuro muy pronto estaremos juntos y felices Mira, mi nena, sintamos más emociones Recuerda, son las mejores, las reconciliaciones Baby, lady, son las mejores, las reconciliaciones Baby, lady, la luna, bendice, dice y predice Baby, lady, la luna, bendice, dice y predice Y declara, seis, ang idiots, frettte, dice y predice ¡Oh, te pasa hoy! No puedo creerte más